Yo quiero iluminar mi lado oscuro con la energía de la luz y del amor aquello de lo que nunca platicamos pero sabemos que vive nuestro interior tiremos para afuera esa basura los vicios mas secretos y profundos llenemos nuestra vida de ternura a eso hemos venido a este mundo manifestemos la luz y el amor con todas las criaturas de la tierra iluminemos la noche del error en un bello edén de primavera venimos a este mundo a aprender como ser cada día mejores escuchemos la voz del corazón transformemos en amor nuestras pasiones manifestemos la energía del amor con todas las criaturas de la tierra transformemos la energía del amor con todas las criaturas de la tierra transformemos la energía del amor con todas las criaturas de la tierra transformemos la noche del error en un bello edén de primaveras y